El opositor Yang Ping evoca un escenario de profunda inestabilidad en Gabón si el Tribunal Constitucional avala los resultados electorales. El jueves Ping presentó un recurso para impugnar la cuestionada reelección del presidente Ali Bongo en los comicios del 27 de agosto. Si el pueblo de Gabón no reconoce la decisión de la Corte Constitucional, estaré a su lado, al lado de las personas, para exigir que respeten el artículo 9 de la Constitución. Los observadores de la Unión Europea que acompañaron la jornada electoral han criticado la falta de transparencia y han pedido una verificación de los resultados. El actual presidente les ha acusado de sobrepasar su misión en el país y en una entrevista radiofónica se ha mostrado convencido de que el Tribunal Constitucional ratificará su victoria. Yo ya he mostrado que soy un demócrata y que estoy a favor de que la Corte Constitucional asuma este caso y pueda confirmar mi elección. Eso es lo que estoy esperando. Nada más conocerse la justada victoria de Bongo comenzaron las protestas en Gabón para denunciar el supuesto fraude, una ola de violencia que dejó tres muertos, más de 800 detenidos y la Asamblea Nacional ardiendo en llamas.